Es raro que algo se haga tan viral cuando algo es de valor. Mi lectura a esto es porque alguien que está viendo el celular ya se está relajando y le interesa despistarse y tratar. Entonces es como más fácil que estas cosas tengan tu atención, que es algo entretenido, que creo que está hasta sano ver cosas de entretenimiento, a que algo que te está enseñando se haga viral. Ojo, hay otros videos virales que no necesariamente dan vergüenza, ¿verdad? O sea, a lo mejor algo como estos videos a lo mejor de America's Got Talent, que hay un talento y se hizo viral. No todo lo viral te va a dar vergüenza y no todo lo viral va a ser humano, pero... Exactamente. Qué bueno que lo aclaraste. Lali, un contenido se me hizo viral y me dio bastante vergüenza y lo vamos a hablar. Gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias por invitarme, Dani. Lali, directora creativa de Tomatresenta. Raro sería que alguien no la conociera a este punto. No es mentira lo que dice el título. Ajá. Me gustaría que primero diéramos como una diferencia de explicar entre contenido viral y contenido de valor para llegar a este punto de por qué me da vergüenza. Ajá, sí, exactamente. Pues bueno, el contenido de valor básicamente es el contenido donde aportamos algo, donde enseñas algo, donde compartes algo, donde quien lo está, quien la persona que lo está viendo, aprende algo si lleva algo nuevo o un complemento de algo. Conocimiento. Conocimiento. Puede ser desde algo, desde una receta. Te enseño a hacer un nudo de corbata para los hombres, te enseño a hacer un peinado, te enseño a hacer un... Cualquier cosa que te pueda servir. Exactamente. Que te aporte algo. Ajá, que te aporte algo. Y el contenido viral es de ese contenido que muchos hemos visto, que muchos conocemos, porque es algo que no necesariamente te aporta. Ajá. A lo mejor podría ser en algunos casos, pero es más este entretenimiento, algo que te puede causar risa, algo que te puede causar enojo, algo que te causa como más un blanco y un negro, ¿no? Que eso es lo que se hace. Que es más fácil que se haga viral, porque juntar esas dos cosas, que es valor y viral, es complicado. Es raro que algo se haga tan viral cuando algo es de valor. Ajá. Porque yo, mi lectura a esto es porque alguien que está viendo el celular, pues ya se está relajando y pues le interesa despistarse y intentar. Entonces es como más fácil que estas cosas tengan tu atención, que es algo entretenido, que creo que está sano ver cosas de entretenimiento, a que algo que te está enseñando se haga viral. Pero sí se puede. Ajá. Y ahí, ojo, también, por ejemplo, tú dijiste, se me hizo un video viral y me dio vergüenza. Ajá. Hay videos, pero hay otros videos virales que no necesariamente dan vergüenza, ¿verdad? O sea, a lo mejor algo diferente como estos videos, a lo mejor de America's Got Talent. Ajá. Que hay un talento y se hizo viral. No todo lo viral. Exacto. Te va a dar vergüenza y no todo lo viral va a ser humano, pero... Exactamente. Qué bueno que lo aclaraste. Sí, porque hay cosas virales muy buenas que se hacen virales por ese... Por lo tan bueno que es. Ajá. Entonces, pero... Pero pues es complicado conseguirlo. Entonces, mi primer video viral del que hablaba fue un video que no sé si alguien se acuerde. Fue como un TikTok en donde me burlaba de... O sea, hacía una comparación de iPhone contra Android, las cámaras. O sea, aún así lo quise traer como a mi nicho de audiovisual, pero como quiera me da vergüenza porque... O sea, hablaba de... Decía, si quieres, te voy a dar un tip para que mejores tus fotos con un Android. Y entonces era como una edición y lo decía, cómprate un iPhone, ¿no? Entonces todo el mundo... Ja, ja, ja. Y se va, no sé qué. Y muchos comentarios, muchos de hate que usan Android y que son Android lovers. Y muchos de apoyo de... Que son Apple fans. Y o sea, así. Pero entonces yo al principio dije, ok, conseguí lo que quería. Conseguí lo que quería que eran una viralidad. Pero pasó el tiempo. Y pasó un mes, dos meses. Y luego de repente llegaban a YouTube y dijo, ah, yo te conocí por lo de Android. Ja, ja, ja. Y yo dije, realmente quiero que me conozcan por eso. Ajá. Entonces, pero cuando pasó eso, lo simple era, ok, voy a seguir haciendo contenido de esto porque está funcionando. Pero está funcionando ¿para qué? Nomás para tener vistas porque no me está dando una credibilidad como creador, no me está dando una credibilidad como productor. O sea... Y aparte te podía afectar porque era un personaje de hater. Ajá. Que para quien te conoce, a lo mejor más profundo en la vida real, sabe que tienes un humor pesado que no necesariamente. Por eso significa que te choquen los androids. Exacto. O sea, no pasa nada. Tienes un iPhone, pero no, es como que estás peleado con los androids. Podrías hacer ese chiste y no sería ofensivo. Ajá. Pero para alguien que solamente ve esa cara o es la primera cara que ve en redes sociales, al final te puede afectar. Exactamente. No solamente es como, ah, pues no quiero que me conozcan por eso, sino que puedes evitar que gente te siga por eso. Exactamente. Entonces, cuando entendí como esa parte fue de cuando me empezó a dar vergüenza y dije, ay, no quiero que me... Entonces dejé, ya no hice ese contenido. Incluso después de ahí, como funcionó mucho, le intenté uno o dos más que jalaron, pero no tanto, pero jalaron. Entonces, hasta que dije, no, basta, esto ya no. O sea, entonces, quiero decir por qué vino esa idea. Porque hay Carlos Muñoz, no sé si muchos lo conocen o no, pero es una persona que habla de para emprendedores, para empresarios. Pero él sabe que ese contenido es muy difícil que se haga viral. Entonces, él dijo que qué es lo que puedo hacer para que se haga viral, para después traer gente a que vea esto. Entonces, digo, tiene cosas muy, 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 muy buenas. Yo he aprendido muchas cosas de él, pero entonces dice, qué es lo que más se hace viral? La música, las canciones. Entonces dice, voy a hacer una canción para que se haga viral y que la gente me conozca por esto y luego ya entre a donde yo quiero que entren. Entonces, pues hizo una canción burlándose de la gente que no es emprendedora y le llamó Los Minions. Entonces, hay una canción contra Los Minions y obviamente se hizo viral, pero para mal le empezó a caer un hate, pero tremendo, tremendo. Y aunque la persona salga diciendo y no, a mí no me interesa y los que hay. Pues claro que afecta a tu marca personal, afecta. O sea, si un gran porcentaje de comentarios son negativos es porque algo estás haciendo que no está bien. La viralidad no siempre es buena. Entonces, pero me gustó a mí mucho la parte de voy a hacer esto para que lleguen a esto. Por eso hice ese video y tampoco me salió bien. Sí, y fíjate que ahí está ligado un poco también con los trens, lo que hizo Carlos Muñoz, porque cuando él lo hizo, estaba de moda hacer canciones. O sea, los comediantes hacían canciones, la persona que quería ser como él, que hablaba a emprendedores, hizo una canción. O sea, estaba todo esto de los de los roasts. Sí, los roasts, es verdad. Y era el si te dicen algo, te vas a hacer viral. Si te dicen algo mal, o sea, si tienes haters, va a ser bueno. Y al final ambas cosas fueron como un tren. Y qué pasa? Que después pasa el tiempo y a lo mejor en ese momento se hizo viral. Y a lo mejor tú en ese momento dijiste, oye, es una buena idea de llegar a más gente. Pasa el tiempo y dices me da vergüenza porque no fue una buena idea y no estoy de acuerdo con lo que con lo que hice en ese momento. Exactamente. Al contrario, por ejemplo, del último dentro de mi estrategia de Reels, que Reels lo pongo como shorts, como Tik Toks, como pero de ese formato. Dije ok, quiero buscar esa parte, o sea, quiero entonces quiero juntar mi nicho audiovisual, pero con un contenido que se pueda hacer un poco más viral, pero sin que me dé vergüenza. Entonces hice un video de donde un camarógrafo está en un escenario y se cae. Entonces a mí me gusta ese humor, o sea, me gusta el humor negro, me gusta ese humor. Entonces sí me identifico y me río de esas cosas. Entonces también me río de mí mismo, me gusta esa parte. Entonces hago ese video y me río porque mi reacción fue primero de seriedad y luego de risa. Y se hace muy, se hacen viral. O sea, no sé, un millón y medio de vistas y cosas así. Entonces, pero ya no me siento con tanta vergüenza porque así soy yo. Entonces y ya no. Y mucha gente de que me siento mal porque me reí, pero ya que te vi reírte, pues jaja, o sea, es reírnos de la situación. O sea, probablemente si conozco al chavo que se cayó, le voy a decir wey, discúlpame, pero me reí. O sea, espero que tú también te rees ahorita y probablemente se va a reír también ahorita ya de eso. O cuando ya sabes que no le pasó nada y ese tipo de cosas. Entonces, pero fue un proceso llegar a esa parte de buscar como el entretenimiento dentro de mi nicho. Y estoy en, estoy en ese, en esa búsqueda continua de buscar que mi contenido del nicho donde estamos se haga. No, no, no se haga. Se busque esa, ese entretenimiento. Sí. Y al final no está peleado una cosa con la otra. O sea, no se ha peleado el hacer el contenido de valor que en tu caso es la mayor cantidad de contenido. Hay un contenido de ese tipo como del que busco que se haga viral y hay es uno a la semana y son seis con un poquito más de valor. Ajá, exactamente. Y con este video encontraste, aunque digo, no a lo mejor necesariamente buscando la viralidad, pero sabiendo que a lo mejor le podía llegar a otra gente en contra de este, la manera de cómo ponerlo, porque no hubiera sido lo mismo que tú hubieras agarrado un tren. Exacto. Que hubieras dicho, oye, ahorita está de moda tal canción, tal canción, la voy a bailar, voy a bailarla. Ahorita está de moda hablar de tal persona o tal personaje como, como no sé, cuando estuvo de moda a lo mejor Shakira y todos hablaban de Shakira. O sea, no es agarrar por agarrar, no es agarrar por agarrar. Tú buscaste algo que está enfocado en lo tuyo y hacerlo de entretenimiento. Exacto. No es lo mismo que si tuvieras hecho de otra cosa, de un tren que no tiene sentido. Porque ahí una, no le das a la gente que te sigue lo que lo que ellos están buscando, que por lo menos es el tema del que normalmente hablas. Sí, este dos, no, no estás, no estás buscando como solamente darles ese contenido donde hace esto, aprende, no sé qué, los estás divirtiendo, les estás enseñando. Porque aparte el video es estoy hablando de lo que me gustan esas tomas en donde se ve la persona trabajando y la toma que él está haciendo. Ajá, fue un, fue un gancho muy bueno. Exacto. Y tres, que es muy importante, es tu personalidad. Así soy yo. Y que, que lo hemos hablado otras veces de que, oye, es que qué crees que debería de hacer, de que esto, o sea, le doy por aquí, le doy por allá. Y en su momento cuando lo hablamos fue de, es que tú eres así, o sea, de alguna manera lo tienes, lo tienes que enseñar. O sea, tienes que decirle a la gente que es así y buscas esa conexión más genuina. Exactamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y para finalizar, pues creo que ese fue la, ese fue como el aprendizaje de, de buscar esto, esto, es todas estas cosas que se unan, que, 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 pues igual hay gente que si no le gustó, pero la mayoría de los, te das cuenta en la mayoría de los comentarios que la gente, pues la pasó bien viendo ese video. Entonces, pero para finalizar nada más quiero terminar con el, un video de estos con un millón y medio de reproducciones, por ejemplo, en Instagram me trajo dos mil quinientos followers nuevos, con lo cual es un muy poquito con respecto a las reproducciones que tuvo. O sea, no estoy aportando nada, nomás estoy dando un rato para que se rían. O sea, al contrario que si hubiera hecho un video con valor y que se haga viral, que lo intento obviamente con mi contenido de valor, pero pues es exageradamente más complicado. Un video con la mitad de reproducciones probablemente me hubiera dado veinte mil seguidores nuevos y que lo hemos visto en, no lo hemos visto a lo mejor necesariamente en algún ejemplo que tengamos ahorita tuyo, pero sí de más gente a la que le realizamos contenido, que le hemos hecho videos, reels, donde hay un valor grande y la cantidad, o sea, llegan al millón o un poco más y la cantidad de seguidores sube a veinte mil. Exacto. O sea, es diferente. Sí, porque es que no se ha peleado. Pues que ponte en la piel de quien lo está viendo. Es para qué lo voy a seguir para ver más contenido y así? Pues no, o sea, al contrario de si te enseño que es un patrón polar de un micrófono, dices, ay, güey, pues igual yo quiero aprender más de micrófono, mejor si lo sigo por si sube algo más que me salga. Es la diferencia. Sí, exactamente. Principal del contenido viral, el contenido de valor, que no está peleado, que se pueden unir las dos cosas, pero hay que saberlas unir, hay que saberlas unir y si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. No, no, no es tan fácil. Todo bien, no? Creo que queda claro de dónde viene y espero ya mis siguientes videos que ninguno me dé vergüenza, aunque muy probablemente la vuelva a cajetear en alguno. Puede pasar, sí. Muchísimas gracias, Lali. Gracias a ti. Gracias, Lali. Gracias, Lali.